Elías Enoch Vásquez del equipo de Ralston Lake. Elías, un gusto volverte a saludar y tenerte hoy en Bridgeview después de un par de añitos que estuviste acá. ¿Cuál es tu sentimiento después de regresar dos años a esta cancha y hoy no aprueba? Pues creo que muy contento la verdad por el hecho de haber venido acá nuevamente y el poder sacar un resultado favorable. Creo que nos llega en buena hora. Trabajamos para sacar un partido bueno y gracias a Dios regresamos a Utah con los tres puntos. Y es algo que nos ayuda mucho a seguir ganando puntos y para poder trabajar esta semana bastante bien y pensar en el próximo juego. En el penal, en la jugada de los últimos minutos, ¿cómo te sentís? Vi que saliste muy molesto por esa jugada. Sí, me molesté un poco, ¿verdad? Porque tendremos que ver la repetición y ver qué fue lo que pasó en realidad. Y yo, pues yo en realidad, yo no lo toqué. Él tiró el clavado, pero bueno, son errores que tenemos que ir mejorando poco a poco. Y te digo, seguir trabajando en lo que queda. Estos tres puntos de hoy fueron valiosísimos para el equipo. Poco a poco, poco a poco, pues vamos ascendiendo. Y creo que es importante, ¿verdad? Para la mentalidad que tenemos de querer hacer bien las cosas y para, pues, ir sumando puntos. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa con el equipo en la MLS? ¿Has tomado la titularidad finalmente? ¿La desesperación después de haber pasado un torneo casi en la banca con Dorados? ¿Ha desaparecido? Sí, yo estoy contento, la verdad, por el recibimiento de la gente acá en Utah, de mis compañeros, el cuerpo técnico. La verdad es que todos me han tratado muy bien. Entonces, yo lo único que puedo es agradecerles y dar lo mejor de mí en cada partido. Cuando me toque jugar, pues, dar el 100%, porque sé que atrás mí hay mucha gente guatemalteca y que mucha gente, pues, está a la expectativa de lo que yo pueda hacer. Trataré de no defraudarlos y a seguir mejorando, porque este año es un año de muchas competiciones, en donde, pues, empieza la eliminatoria para nuestro país, Copa de Oro, partidos amistados importantes. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando fuerte y no bajar los brazos. ¿Quién ha sido el delantero más difícil de marcar hasta este momento para tu persona en la liga? Pues, mira, todos los delanteros tienen sus pros y sus desventajas, verdad. Creo que son muy fuertes, muy rápidos. Ahí sí que todos tienen los subos, verdad. Creo que uno de los más fuertes que me ha tocado marcar es el delantero de Kansas City. Que fue que lo marqué en mi debut, Dwyer. Pero contento, porque hemos hecho un gran trabajo. Y porque poco a poco me estoy ganando el respeto de mis compañeros, la confianza del entrenador. Y poco a poco, pues, me acento más en la liga, que para mí es algo nuevo, pero lo he tomado muy bien. ¿Qué partidos de Guatemala pensás ir con la selección? ¿Han hablado de eso en el equipo? Pues sí, lo hemos platicado con el profe Mario, que es el asistente del profe Iván. Y estamos viendo, verdad. El juego contra México me parece que no podremos ir porque hay fecha acá en MLS. El juego contra Uruguay, pues, todavía está por verse. Vamos a pedir un permiso para que el equipo nos pueda dejar ir. Ya luego, de lleno, en los partidos de eliminatoria, de verdad, de ser tomados en cuenta, creo que vamos a ir con todas las ganas del mundo. Porque sabemos que son 180 minutos y el profe va a quererlos a todos para poder estar ya ahí presentes. Cosas curiosas, sus dos ex-equipos peleando por títulos dorados para ascender a la Liga MX y los cremas nuevamente metidos en semifinales para el EXA. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Sí, para mí es importante, verdad. También, Dorados está ahí a un pasito de poder clasificar a la primera del fútbol mexicano. Entonces, creo que son dos grandes equipos en donde yo pude tener la oportunidad de estar en su momento. Y ahora, pues, representando los colores de Real Salt Lake, queremos también hacer historia y querer hacer bien las cosas. Finalmente, te enseño esta, que es la foto acá que te estoy viendo, de tu mayor logro, me imagino, ¿no? Sí. ¿Ya lo vas a ver? Sí, mi bebé, pues, ya tiene tres meses ahorita. Cuando yo me vine acá a Estados Unidos, pues, él se quedó una semana de recién nacido. Y para mí es mi orgullo y mi motivación de cada día. Yo sé que todo esfuerzo tiene su recompensa al final y ahorita, pues, no estamos juntos, pero más adelante, primero Dios así será y mandarle un fuerte saludo al bebé, a mi novia Leida y a mi familia, que me estarán escuchando, estarán viendo esto. Y un fuerte abrazo, pues, a la gente guatemalteca que está pendiente de mí. Yo trato de dar lo mejor y de tratar de poner el nombre de Guatemala en lo más alto. Solo te leo rapidito, dice Mariela, en Ox sos un ídolo y será nuestro capitán en la selección mayor. Chapin Link dice todo nuestro apoyo y que le regales tuya, sí. No, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Y, pues, estamos echándole ganas acá en Estados Unidos para poder ser mejores jugadores y mejores personas. Y para confirmarle a la gente, vos si manejas tu cuenta de Twitter. Claro, yo la manejo, yo soy el único que tiene acceso a ella y, pues, ya saben que hoy pueden escribirme y, pues, conforme vaya recibiendo ahí los mensajes, tratando de responder los que pueda. Finalmente, ¿cómo está el inglés? Estoy aprendiendo inglés. Está funcionando bastante bien. Gracias, mi amigo. Gracias. Gracias, guys.